¡Suscríbete al canal! 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 Información aquí generada en el norte de la capital, recuerden hasta las cuatro y media de la tarde el día de hoy. Ustedes continúan con mamás en Estudios Centrales. Roberto. Gracias, Sofía. Sin duda, lo que acaba de decir Sofía es válido. Uno, nosotros vivimos una franja donde hay, creo que es el país donde mayor cantidad de volcanes activos hay en el planeta. Entonces, lo que acaban de ver de Guatemala, un poco nosotros tenemos que reflejarnos. Y como ecuatorianos mirar y no invocar solamente a la Virgencita o a Marianita de Jesús o a los santos que nos pueden ayudar. Recuerden que tenemos que ayudarnos nosotros y es por ello que si usted vive en las cercanías de un volcán, si vive en las cercanías de estos lamentables acontecimientos, porque hay sitios en los cuales todavía hay volcanes que están activos y muy fuertes, aprenda a vivir con ellos y tener la precaución del caso. Mire el reflejo de este volcán de fuego en Guatemala. No tuvieron tiempo ni para salir. Un volcán, yo no quiero ser alarmista, mucho más pequeño que muchos de los cuales, los nuestros en Ecuador, están activos. La prevención es valiosa, vecinos queridos. La prevención. Y el no creer que nosotros, lamentablemente, como ecuatorianos tenemos esta manía. No va a pasar nada. Puro bla, bla, bla. No es verdad. Hay que prevenir para evitar estas imágenes. ¿Qué puede separarnos brevemente? Ya venimos con este, el primer noticiero de la comunidad al retornar. Les contamos que en el sector del estadio, el norte de Quito, el daño de un semáforo ubicado en la avenida 10 de agosto provoca accidentes, por lo que la comunidad tira su arreglo inmediato. El gremio de transportistas, muchísima atención. Los urbanos de Quito anuncian una movilización para este próximo lunes. Esto como medida de rechazo a la suspensión de pagos de compensaciones. Con esto y más, retorna el noticiero inclusivo de la ciudad, el solidario, el que está pendiente de usted. Ya venimos. Seguimos con más información en este, el primer noticiero de la comunidad. Les contamos que el gremio de transportistas urbanos de Quito anuncia una movilización para este próximo lunes. Esto como medida de rechazo a la suspensión del pago de compensaciones y a la negatividad del Consejo Metropolitano de dar trámite al alza de la tarifa. El anuncio lo hizo el gremio de transportistas urbanos de Quito durante una reunión de trabajo en la Asamblea Nacional. Destacaron que la medida se adopta en rechazo a la negativa que tendría el Consejo Metropolitano al no dar trámite al alza de pasajes y a la suspensión de la entrega de compensaciones. El día lunes próximo va a haber una marcha hacia el centro histórico. Vamos a reunirnos con el presidente, vamos a solicitar ser recibidos por el señor presidente de la República y después ser recibidos por el señor alcalde. Y si es posible por los concejales. Punto uno, para que ya nos den una respuesta porque ya nos vienen dando largas en el tema y no se puede esperar más. En esta reunión ampliada para tratar el tema participó la presidenta de la Comisión de Fiscalización del Legislativo María José Carreón, los representantes de la Secretaría de Movilidad de Quito, de la Agencia Nacional y Metropolitana de Tránsito, entre otros. Allí el gremio volvió a insistir en la necesidad de un incremento en la tarifa que se ha congelado desde hace 15 años. Alza, que incluso lo justificarían estudios técnicos realizados por una consultoría internacional. Ese estudio arrojó la tarifa de 42 centavos con el parque automotor que está actualmente. Durante la cita, la asambleísta Carreón hizo un llamado al alcalde y a los concejales. Insistió en que es un tema que debe tratarse con urgencia y que merece voluntad política. Y creo que hay que revisarlo adecuadamente, pero paralelamente a esto yo creo que hay que dar la compensación hasta que haya un proceso de establecimiento tarifario. Por su lado, el secretario de Movilidad, Alfredo León, dejó por sentado que la voluntad de solucionar estos temas existe desde la alcaldía. Sin embargo, no así desde algunos concejales. El Consejo Metropolitano de la Ciudad ha puesto definitivamente ciertas trabas para cumplir con las decisiones que el mismo Consejo lo ha puesto anteriormente con normativa. Si hay que cumplir con temas de revisiones, de auditorías y todo lo demás que se lo haga, el alcalde metropolitano, el doctor Mauricio Rodas, ha sido muy enfático en ello. Finalmente, los transportistas indicaron que las acciones que tomarán ante este panorama serán paulatinas, pues ya están estudiando la posibilidad de racionalizar el servicio, es decir, reducir las horas en las que operan las diferentes frecuencias. En Quito informó Adriana Rojas. Complejo, ¿no? Es un panorama complejo. Han dicho las autoridades, han dicho los transportistas, bueno, parece que la voluntad de la alcaldía la hay por parte del alcalde. Ahora, de acuerdo, no hay por el otro lado algunos concejales, sabrá que pedir al Consejo que actúe mirando la ciudad. Yo creo que también es justo lo que los transportistas hablan, porque en el mundo hay que buscar equilibrios, no es cuestión solamente de mirar uno. O sea, ya hemos visto los problemas que se tienen. Ellos también tienen problemas, entonces, claro, busquemos el equilibrio en favor de los usuarios, pero trabajemos, o sea, no entorpezcamos, sino ayudemos. La ciudad necesita muchas cosas. Oye, más que nunca hay que ir cogidos de la mano en favor de ir creciendo en este Quito metropolitano. Así que, señores concejales, está en su cancha también. Vamos ahora con Andrea Orbe, sector del Panecillo. Mis vecinos, atención, solicitan al municipio intervención de terrenos que parece que pertenecen al municipio. Así que, Andreita, con un look nuevo, ve ese corte, Andreita, o ese peinado, ¿ah? Muy bien, usted está ahí, guapísima. Cuénteme qué es lo que sucede por allá. Gracias, Robert, amigos televidentes. Muy buenos días. Solo el peinado, mi Robert, pero por supuesto también este sol espectacular que nos acompaña a la mañana de hoy. Y precisamente, como tú lo decías, nosotros nos encontramos aquí en el pasaje Chongón, en el sector del Panecillo, para evidenciar la solicitud que tienen los vecinos de este barrio. Pero primero, amigos televidentes, yo quisiera que ustedes se fijen la espectacular vista que tenemos desde este sitio, que se ha visto, pues, penosamente empañada por la mala atención, el mal cuidado que se ha tenido de todo este sector. Ustedes pueden ver hierbas por doquier. Bueno, pero para eso, nosotros también ya vamos a conversar con los vecinos. Yo quiero que caminemos un poquito, vecinos, acompáñenme por aquí, para mostrar a la autoridad cómo se encuentra este pasaje, que todos los días también es muy transitado. Vecina, ayúdeme con su nombre y apellido, y coménteme entonces qué problemas les ha traído que no tengan atención aquí. Vecinos, buenos días. Lo que pasa es que hay el inconveniente de que el municipio, o sea, son terrenos del municipio, que no han venido a limpiar, y el inconveniente es que hay ratas, hay arañas y hay muchos insectos también que se ingresan igual a las casas por la mala atención que tiene todo este sector. Inclusive ahí la calle está llena de maleza y que ya ni parece calle, o sea, es un pasaje, ya no se evidencia ya el pasaje por el problema de todo lo que es las hierbas. Ajá. Precisamente ahora nosotros les mostramos en imágenes las gradas por donde todos los días tienen que subir los vecinos, puesto que aquí no se llega en carro, sino solo peatonalmente, se llega desde la calle Aymerich, y esta que es, como les decía, el pasaje Chongón. Vecina, ayúdeme con su nombre y apellido. Usted vive en este pasaje, ¿verdad? Todos los días sube por aquí. Buenos días. Buenos días, yo soy Mónica Chicaiza y vivo por aquí, ¿verdad? Hay gente igual que viene a fumar por aquí, es todo sucio, no hay cómo pasar. Que por favor nos ayuden arreglando, limpiando, haciendo un parque para los niños, porque tenemos niños que juegan y no tienen a dónde jugar, habiendo cuánto terreno botado y eso, que nos ayuden con un parquecito, por favor. Y también con el alumbrado público, ¿no? Entiendo que en las noches de esto es realmente oscuro, no hay luz. No hay luz, es bien oscuro, no hay, a veces, ya digo, ni cómo pasar por aquí, porque todo esto es, como ve, lleno de hierba y tenemos nuestros niños igual que tienen que pasar. Y nosotros tenemos que contarles a nuestros amigos televidentes que estamos caminando por este pasaje y tenemos que caminar agachados por la maleza que, pues, está ya justo aquí arriba de nosotros. ¿Ustedes han pedido a las autoridades que vengan a hacer la limpieza de este sector? Sí, el vecino manifestaba que sí, obviamente sí se ha hecho la gestión, pero, o sea, la verdad, es oídos sordos, nadie nos pone atención. Muy bien, muchísimas gracias, vecina. Ahí lo tienen autoridades, poner atención a esta solicitud de los vecinos del panecillo, realmente es deplorable la situación en la que se encuentra este pasaje, Chongón. Y como yo les decía, da pena porque aquí se tiene una vista espectacular de Quito y, claro, podría también ser utilizada para el turismo. Esta es la información que nosotros tenemos desde aquí, Robert, ustedes siguen con más en Estudios. Buenos días. Gracias, mi querida Andreita. Ya le prendí la vela, la vela para que, por favor, actúen. Nadie les hace caso a nuestros vecinos. Invocación, invocación, ahí está. La vela mágica que tenga la bondad de romper esos corazones duros y que tengan la amabilidad de ayudar a los vecinos. Dios, patria y libertad, la comunidad. Así que, esperemos que esto sea así. Linda vista, pero parece que son terrenos del municipio. No los limpian, no los arreglan y el proceso es terrible. Así que, ya sabremos, este noticiero, por supuesto, hará los respectivos seguimientos. Alison Corral, digamos. Ahora les contamos que en el sector del estadio El Norte de Quito, el daño de un semáforo ubicado en la avenida 10 de agosto provoca accidentes. La comunidad denuncia que las autoridades municipales no atienden sus solicitudes para la reparación de esta señal de tránsito. El relato de los moradores del sector es que hace 18 días, un vehículo en la madrugada chocó contra el poste que sostiene el semáforo, provocando que una de las luces se desprenda. Desde entonces, han pedido varias veces a las autoridades que reparen el daño, sin tener respuesta. Muchas de las veces los carros se pasan de largo y hay motos que se accidentan bastante aquí, en este sector. Conductores y peatones denuncian el peligro que existe en la intersección, pues sin una de las luces es difícil orientarse, sumado a que el semáforo que está ubicado en la esquina casi es imperceptible, porque el árbol que está junto a la señal no ha sido apodado hace mucho tiempo. No se puede ver y no se ve y la gente se cruza y uno tampoco se puede ver y los de la policía metropolitana no hacen nada. Ni siquiera se ponen ahí, ni siquiera se ponen a dirigir el tránsito ahí, se ponen en lugares donde funciona el semáforo. El malestar por este inconveniente es generalizado, tomando en cuenta que la avenida 10 de agosto, a la altura de la parada del trole, el estadio, tiene una gran afluencia de personas. Como siempre, después de que pasan las cosas, toman los correctivos. No respetan, ¿no? Y el problema es que, por ejemplo, no hay un corte directo acá para cruzar, entonces es muy difícil cruzar. El semáforo es indispensable porque siempre se van a producir accidentes, está mal el semáforo. La comunidad espera que tras la presentación del problema en nuestro noticiero, la reparación sea inmediata, informó Sofía Vintimilla. 18 o 20 días, un semáforo así. Yo pregunto, ¿quién es la persona responsable de mirar estas cosas en Quito, no? O sea, lamentablemente un semáforo en malas condiciones, como está esta, lo que realiza o puede realizar es problemas en accidentes de tránsito. Nada más. Así que autoridades, ya saben. Un petitorio de todos en favor de que tengamos las cosas tranquilas. A ver, mi querida Mahania, buen día para ti. Acá estamos para compartir las necesidades y lo que nos cuentan a través de Blindos Chat. Recuerden, Blindos Chat, esa es la manera directa de tener, pues, así, la seguridad de poder hablar sin que nadie nos pueda mirar ni que nadie pueda registrar lo que nosotros tenemos frente a grupos de amigos o gente relacionada con nuestros trabajos. También la información, en este caso que nos llega, es totalmente privada. Si usted quiere tenerla, es Blindos Chat, así se pronuncia y oficialmente así se llama, pero para que tengamos claro en español y lo puede escribir, es Blindos Chat. Así que en cualquiera de los dos, ahí está. Ahora sí, mi querida Mahania, póngale por favor en pantalla. Me robaron, dice Lulú. Buenos días, señores de TVC, felicitaciones por el programa, ayúdenme a encontrarla. El nombre es Lulú. Me robaron el sector de la Kennedy en horas de la noche. Está enfermita. Necesitan medicinas, en casa todos lo extrañamos. Lulú le robaron, miren ustedes. Así que si alguien sabe de Lulú, ayudemos. Ahí está el número en pantalla de sus dueños para que por favor ustedes lo puedan coger y ayudemos, ayudemos. No hay otra, ¿no? En el barrio Corinas del Norte, sector OE, calle Referencias, nueva parada, pues, hay una vía que está doquinada y está dañada. Ya empezaron a restaurar el graderío, dicen, gracias, chicos, a ustedes, a ustedes por permitirnos. Buenos días, por favor, la Fiscalía de Mariana, la Fiscalía de las Marianas, a 10 pasos del hospital, está así la basura. Poco de infección. Por favor, recolección de basura, urgente, urgente, por esos lados. Más problemas de basura, cooperativa Jaime Rodosa, Hilera, Norte de Quito. Estamos invadidos de basura por el hecho de que desde la semana pasada no han retirado la basura de los contenedores. Eso dice, autoridades de recolección de basura, por favor. Buenos días, disculpen, quisiera pedir de favor que el municipio se encargue de dar mantenimiento y arreglo al terreno que se encuentra ubicado en el Panecillos, calle Aymerich y Chongón. Vean, esto que pasamos hace un rato, ahí está, vuelven a mandarlo. Linda vista desde ahí, ¿eh? Buenos días, mi nombre es Luis Pazmiño. Estas tomas que les envío son la calle de Susana Letor y Turubamba. Vienen a realizar el bacheo, no aguanta 15 días. Y lo otro, hay un bra que lleva dos meses en el barrio sin servicio de buses. Bueno, así está. Así que, por favor, la ayuda necesaria. Vean cómo está en ese sector, ¿no? Como pueden apreciar, estas últimas fotografías demuestran la realidad del caso. Este día va a los tréboles del sur. Gracias por vuestra ayuda. Con gusto, vecinos, con gusto. Miren ustedes. Así que ahí necesitan la ayuda necesaria. Buenos días, en Guayaquil. Viajar en Metroví es peligrosísimo para la salud auditiva. El constante ruido del motor, los ventiladores de tardalado, de sueno extremo, que se produce al abrir y cerrar las puertas del anuncio de cada parada por micrófono. Es terrible. Es como estar dentro de una acería sin protección auditiva. Interesante esto para Guayaquil, ¿eh? Así que la continuación auditiva se queja a un vecino allá en Guayaquil. Por favor, ayuda. Basura, ¿no? Calle Desmachal y Baca de Castro. Parada de buses. No es justo tener que soportar basura y malos dolores. Bueno, hay que hacer la recolección, pero también nos hemos acostumbrado mucho a botar la basura donde nos da la gana y a la hora que querramos. Este también es un mal nuestro, vecinos. Bache grande este, no hueco. Felicidades por el espacio, la comunidad que Dios les bendiga. A ustedes, soy moradora de la ciudad de Araquito, quiero poner en conocimiento, calle Rodrigo Salazar. Hay un hueco que se está hundiendo más y más y con la lluvia se puede hacer uno grande. Por favor, pueden ir circulando autos en doble dirección. Hoy hubo un choque por evitar caer en este hueco. Ahí está. Esto es de la Rodrigo Salazar. Ahí, calle Rodrigo Salazar. Y finalmente, Mahatmea. Hoy ha sido el día de que la gente se queje de la basura. Miren, ferroviaria alta. En todo el barrio está la basura. No pasa el recolector. Yo no sé, Ali, si esto es un problema que los vecinos se acostumbraron a sacar la basura a los emprendedores que retiraron y siguen sacando. O sea, si la basura pasa a las 12 de la mañana, ellos sacan a las 6. Yo creo que se tiene que hacer una campaña de concientización, sobre todo bastante fuerte, desde la empresa, desde Maceo, para que además se avisen y se tengan en cuenta cuáles son los horarios de recolección de la basura. Que la ciudadanía sepa cuáles son estos y que sobre todo lo respete, porque o si no va a botar la basura a la hora que no es. Y esto trae consigo que se ensucie la ciudad, que hay enfermedades, que vengan los perritos, los animalitos y también las deserguen, ¿no? Entonces yo creo que hay que hacer una campaña fuerte. Yo te doy usted más un ejemplo, con eso terminamos este tema. Yo bajo todos los días por la Argelia, porque por la Simón Bolívar es un paso más directo. Hoy día, nuevamente, no sé cómo se llama esta calle, en la esquina donde había un contenedor, por eso te digo, donde había un contenedor, hay una montaña de basura, una montaña de basura. Terrible, terrible. Entonces hay que hacer hoy un llamado, como decimos, a la ciudadanía, para que tome conciencia y saque la basura a los horarios que son, y no en cualquier lado, que no ponga la basura en cualquier lado, y también de las autoridades para que las recojan, ¿no? Y que vayan a los horarios que indican. Exactamente. En fin, sigamos. Les vamos a contar que una camioneta Chevrolet Loop doble cabina, 4x4 color verde, fue robada la noche de este martes en el sector de la comuna, esto en las calles Ignacio de Quesada y Humberto Albornoz. Miembros de la policía informaron que fue vista por última vez en el sector de Los Pinos. Si usted tiene alguna información sobre este vehículo, por favor, comuníquese con los números 09874-35077 o al 2591872. Cualquier información sirve, por favor. Los pillos, ¿no? Así es, los pillos. Además, vamos a contarles buenas noticias también. Y es que los moradores del sector de Solanda, al sur de Quito, agradecen a las autoridades por el arreglo vial de la calle Lorenzo Flores, que se encontraba en muy malas condiciones, pero se arregló, así que un aplauso para la autoridad. Recordemos que días atrás en nuestra visita al sector de Solanda, sur de Quito, constatamos el mal estado de la calle Lorenzo Flores. Dos grandes baches causaban inconvenientes en el tránsito. Conductores que a cada instante se paran los carros para tratar de atravesar los grandes huecos que hay. Los moradores se encontraban preocupados debido a que los frenazos de los vehículos se escuchaban a diario. Además, con las constantes lluvias, los huecos se llenaban de agua, convirtiéndose en un peligro constante. Se escapan de chocarse y caerse y Dios me vuelve a entrarse hasta las casas. Ese es el problema. Ahora la vía luce así. Los vecinos están tranquilos con los trabajos efectuados en el sector. Les agradezco que se preocupen y así que vayan por allá, por el sector del mayorista, por ahí también hay muchas cosas que hacer. Además, ahora los vecinos pueden estacionar sus vehículos sin problema. Podemos salir, usted como puede ver, podemos salir porque antes no podíamos salir porque estos eran dos cráteres que han estado por mucho tiempo. Sin embargo, los moradores solicitan que se tomen en cuenta otras avenidas aledañas y se proceda con el bacheo correspondiente, informó Priscila Cadena. Vecinos, queremos contarles que en el Parque Elegido, en el centro norte de la ciudad de Quito, bueno, Elegido no está en el centro norte, ya es centro, eso ya es centro, centro norte es para otro lado. Cuenta con espacios renovados, luego los trabajos para construcción de la parada del metro de Quito. Qué bueno. A ver, veamos la renovación en favor de todos los quiteños. Dentro del parque Elegido, ubicado en el centro norte de la ciudad, se construye una estación del metro de Quito que lleva el mismo nombre. Tras los trabajos de superficie de la parada este miércoles, las autoridades municipales entregaron espacios verdes renovados. Se han construido camineras, ciclovías, se ha repuesto la biblioteca del parque, por supuesto, mejorando su infraestructura. Todo eso nos llena de satisfacción porque también lo hemos hecho de la mano con los comerciantes del parque Elegido. Sobre la biblioteca que fue trasladada temporalmente a otro sitio dentro del área de recreación, ahora se encuentra a la altura de la Avenida Patria, donde ha funcionado por más de 50 años. Entonces nos la devolvieron con el mismo diseño, obviamente hay mucho trabajo de reestructuración, pisos nuevos, techo nuevo, y la parte de fuera que están los jardines y eso muy lindo. Los espacios de obra que se encuentran aún cerrados es donde se están construyendo actualmente. Bueno, vamos... Tiempo de irnos a una pausa, ¿no? Así es, vamos a un corte comercial, pero retornamos ya con mucha más información y les contamos que la Fiscalía entregó las llaves a la Federación Provincial de Loja, lugar donde fue asesinada la menor Emilia Benavides en meses pasados. En México estaremos revisando lamentablemente una explosión de una presunta bodega de material pirotécnico. Es día jueves, vecinos. Gracias por acompañarnos. Provecho se está desayunando. Vamos a contarles ahora. La Fiscalía entregó las llaves a la Federación Provincial de Loja, el lugar donde fue asesinada la menor Emilia Benavides en meses pasados. Este local será nuevamente puesto en funcionamiento. Vamos. Es el momento que se abren las puertas de este local. Aquí se asesinó a la pequeña Emilia Benavides en manos de Fabián N. Solamente las huellas de sangre que quiso quitar han quedado como evidencia de aquel día que la menor perdió la vida. Representantes de la Fiscalía hicieron la entrega de las llaves a los propietarios, en este caso a la Federación Provincial de Loja. Entonces, en uno de estos llaves se encuentra ya la llave de aquí, del local. Entonces, luego la entrega a la persona que va a hacer la perspectiva apertura. Después de seis meses de haber permanecido cerrado, se sintió un ambiente tenso para ello, se bendijo el lugar, para poder nuevamente ponerlo en funcionamiento. El cura aquí bendijo este lugar y que todo marche bien, pues de bien adelante, y que no volverá a tener esas tragedias que se vivió hace unos meses anteriores. De la muerte de Emilia Benavides se desprendió la red de pornografía infantil, caso que aún sigue en investigaciones. Se diga santificarnos y que este lugar sea un destino de paz, de amor y de fraternidad. Dios Padre, todo poderoso, que te digo que bendiga esta agua que nos recuerda a nuestro bautismo y que de la vez que vamos, tenemos renovados en el cuerpo y en el espíritu. En Loja informó Marcela Constante Brito. Estos pillos no dejan de trabajar en todo el país, ¿no? Esta vez, estos sinvergüenzas, armados y vestidos como trabajadores del CENEL, asaltaron la agencia de la Corporación Nacional de Electricidad en el recreo, allá en el cantón Durán. Los zampones se llevaron más de 16 mil dólares del área de recaudación y todo fue captado, ventajosamente, para verle accionar y descubrir quiénes eran estos angelitos por las cámaras de seguridad. Vamos. Fue a las 13 horas con 31 minutos que tres sujetos vestidos con uniformes similares a los de la Corporación Nacional de Electricidad ingresaron a la agencia del recreo en el cantón Durán y con armas en mano sometieron a los guardias y a los empleados de esa unidad de negocio. Tirense al piso y dijeron malas palabras, nos amedrentaron, que si no haces lo que te digo, te exploto la cabeza. Ahí a mi compañero también, en este lado de acá también que estaba, le dijeron lo mismo. ¿No habían guardias afuera? No, solo estábamos los dos compañeros y el otro compañero que está en su estación, que es la parte de atrás. ¿Con un charo? Sí, estaba en la hora del almuerzo. Llegué un vehículo negro, un automóvil, del cual se bajaron tres individuos, aprovecharon la oportunidad de hacerse pasar como funcionarios de la empresa, eso de alguna forma habría desviado la atención del personal, amanecer al guardia y pues ya en el interior hacerse chorillas. Amenazaron a los clientes que realizaban los pagos de las planillas de luz, quienes completamente atemorizados se lanzaron al piso. Nos tiran al piso, nos dicen que nos pongamos boca abajo y nos quitaron el arma, se nos llevaron los celulares, también usuarios, habían casi como unas 40 personas y se pusieron nerviosas, lloraban y ellos los insultaban también. Ya ahí ellos se fueron, cuando ya nos dijeron, ya pónganse de pie que ya se fueron. Del área de recaudación se robaron el dinero. Y accedieron para robar tanto pertenencias de personal que estaba aquí en el interior de la agencia, como el dinero que se había recaudado del día más lo del día anterior. ¿Cuánto en total? El monto total que fue sustraído fue de 16.642 dólares. La agencia cuenta con cinco cámaras del sistema de videovigilancia, por lo que todo el accionar de los antisociales quedó grabado. Y eso está ayudando a identificar, esa información ya ha sido proporcionada a las autoridades competentes. ¿Indican que no es la primera vez que roban aquí? Bueno, sí, efectivamente, de acuerdo a los registros que tenemos, esta sería la segunda vez que roban. Sin embargo, la curiosidad con la que se ha dado ha sido, bueno, el anterior fue nueve años atrás. La policía investiga este caso para dar con el paradero de los involucrados. Extraoficialmente sabemos posiblemente que hay alguna fuga de información desde el interior. Los guardias están para las investigaciones pertinentes para ver qué resultados nos dan. Entretanto, en esta agencia de CENEL toman mayores precauciones. Los puntos de guardias habrá que rotar con menor frecuencia en la hora de almuerzo. De igual forma, estamos coordinando para, junto con la Policía Nacional, establecer el botón de auxilio. Informó Roselena Vascones. Ya son las nueve y una de la mañana y es momento de saludar a todos nuestros amigos de Radio Quito que nos escuchan en este primer noticiero de la comunidad a través de 770 AM. Muy bien, a nuestros vecinos que están ahí, el abrazo grande, este es el primer noticiero de la comunidad para contarles lo que les sucede a nuestro Quito querido. También invitarles a los oyentes de Radio Quito que acaban de escucharnos que tengan la aplicación más segura para entablar una conversación. Hablamos de Blindos Chat o se prefiere Blim para que lo escriben en español es Blim como suena, 2 en número con número y chat como suena. De esa manera, usted tiene conversaciones y la seguridad de que nadie, más que usted, mediante una clave secreta, puede seguir revisando la información que le van subministrando. Blindos Chat, no se olvide. Hasta ahora ya huele a fin de semana, ¿no? Es jueves, ¿cómo es? ¿Juernes? Sí, Juernes. ¿Juernes? ¿Juernes? De casi viernes. ¿Juernes de casi viernes? Perfecto, sí. Y como está siendo solcito, entonces hay que disfrutar, hay que disfrutar. Pero si nos ponen una musiquita, vamos de fin de semana. No hay ningún problema, el cielo está totalmente azul. Si no me creen vecino, o sea, abra la ventana y va a ver un día azul. Da ganas, vea, ganas de un cevichito. ¡Qué rico! Piscinita. ¡Qué rico! Una cosita de cebada. Ya estamos. 10 puntos. Ya, 10 puntos. Y no me pusieron la música, ya, completo. No quieren que baile. Andresito definitivamente me defrauda. No quiere que baile. Va a tener que utilizar yo mis dotes de DJ. Nos va a tocar tener aquí una mezcladora, creo yo, algo, ¿no? Y hacerlo ahí, música tropical, tararata, listo, ahí está. Pero bueno, vamos a continuar mejor. A ver, si no, hacemos la bien, tranquila, que quiero. Es, así, como para dejar. Le gusta, a ti le gusta lo que dieron. Bueno, ese es el espíritu que tenemos acá en el primer noticiero de la comunidad. Entre alegría, entre formalidad e informalidad, le vamos contando las noticias, unas buenas y otras malas. Pero vamos con información política. Le contamos que ese miércoles 6 de junio el ex-contralor del Estado, Carlos Pollitt, y su hijo, John Pollitt, fueron sentenciados a 6 y 3 años de prisión. El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia, además, dictaminó que deberán pagar más de 40 millones de dólares como reparación integral de forma solitaria. El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia sentenció al ex-contralor, Carlos Pollitt, y a su hijo, John Pollitt, por el delito de concusión. Los dos sentenciados guardan relación con la trama de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht. Hemos obtenido dos votos favorables respecto de la participación en el grado de autor del señor ex-contralor, y también en el grado de participación como cómplice del hijo del señor ex-contralor. En la sentencia consta la condena de 6 años para Carlos Pollitt, mientras que para su hijo se dictaminó 3 años de prisión. Se ha dado la razón a las instituciones que ejercemos la titularidad de la acción penal y la acusación particular en los grados de participación conforme se había ofrecido al inicio de la audiencia de juicio, por lo tanto, se ha hecho justicia en este caso. Además, Carlos Pollitt y su hijo deberán pagar 40.4 millones de dólares como reparación integral de forma solidaria. Según el abogado defensor de John Pollitt, el dictamen será apelado. Es una sentencia que surge herida de muerte jurídicamente. No estamos de acuerdo, por supuesto, con los votos de mayoría, pero estamos de acuerdo en que la tesis jurídica de la inocencia de John Pollitt tiene altísimo porcentaje de ser confirmada en apelación. Esto es el segundo instante. El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia además ordenó que se investigue al Ejecutivo de Odebrecht en Ecuador, José Concienciao Santos Filo. Por presumir su participación en delitos tales como enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, lavado de activos, destabilismo, delincuencia organizada, entre otros, conforme lo prevé el artículo 129.10 del Código Orgánico de la Función Judicial. En el desarrollo del juicio, la Fiscalía señaló que el excontralor del Estado habría solicitado 10.1 millones de dólares a la empresa Odebrecht con el fin de eliminar glosas y entregar informes favorables de contraloría a proyectos de los que la multinacional tenía en el país. De otra parte, el hijo de Carlos Pollitt fue acusado por cómplice, informó Javier Rosero. Vamos a contarles que el exasambleísta César Montúfar acudió a la Fiscalía General del Estado para rendir su versión dentro de la investigación del delito de cohecho relacionado al caso de Odebrecht. Montúfar pidió que se vincule en el proceso investigativo al expresidente Rafael Correa Delgado, así como la empresa Odebrecht. Vengo a rendir una versión dentro del proceso de investigación por cohecho para solicitar además del fiscal que vincule tanto al expresidente Rafael Correa como a la empresa constructora Norberto Odebrecht. Recordemos que Odebrecht durante el periodo de Rafael Correa creció en contratos de 800 millones a 4.100 millones de dólares, que en los propios dichos de José Consenciado eran 1.5 millones de dólares los que se iban a entregar en coimas. Es decir, estamos hablando de cifras que superan los 300 millones de dólares y de funcionarios públicos que no son únicamente aquellos que fueron sentenciados en primera instancia en el juicio en contra de Jorge Glass por recesión ilícita. Estudiantes del Colegio Mejía en compañía de su abogado colocaron una denuncia en la Fiscalía en contra de Gustavo Yalc y José Serrano por el presunto delito de tortura. Estos hechos habrían ocurrido en el año 2014 en unas manifestaciones donde fueron detenidos 53 alumnos. Hasta la Fiscalía General del Estado llegaron 17 estudiantes del Colegio Mejía en compañía del abogado Gonzalo Realpe para colocar una denuncia en contra del cesado presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Yalc, y del exministro del Interior y actual asambleísta, José Serrano. Esto por presunto delito de tortura. No solamente que se les torturó a los estudiantes, sino que se cometió un crimen de Estado porque en estos hechos participaron dos funciones del Estado. Según las partes, la denuncia se pondría después de cuatro años porque considerarían que Gustavo Yalc en ese entonces hubiese desechado los reconocimientos legales de los hechos en contra de los estudiantes del Colegio Mejía. La verdad, confiar en la justicia en ese momento era muy complicado. Nosotros veíamos cómo llegaban los funcionarios del gobierno cuando se daban las audiencias, y en verdad era complicado ya que incluso había mucho miedo. Recordemos que el pasado 18 de septiembre del 2014, los jóvenes pertenecientes al Colegio Mejía habrían protagonizado protestas y enfrentamientos con la Policía Nacional. Los estudiantes y ex estudiantes del Colegio Mejía que en ese momento fueron detenidos, fuimos tratados realmente muy mal. Tras los hechos, los agentes policiales habrían realizado la detención de 53 jóvenes que se los acusó del presunto delito de daño a bienes ajenos. ¿Cuál era el objeto del ministro Serrano de haberles golpeado y torturado toda una noche a los estudiantes del Colegio Mejía? Tenía un objetivo estatal, era acallar las protestas estudiantiles, era intimidar a los estudiantes para que no vuelvan a salir en manifestaciones, y les salió perfecto. Mencionan que luego de la detención se habría dado los supuestos actos de tortura. Al estudiante Pablo Fuertes de una patada a un policía en el regimiento Quito, en el interior del regimiento policial, le rompió, le estajo un diente. Según anunciaron, esta denuncia se hará extensiva para el ex ministro de Educación, Augusto Espinosa. En torno a este caso, hemos buscado una entrevista con el señor Gustavo Yalc y José Serrano, para que nos den su versión de lo acontecido, pero hasta el cierre de esta emisión no hemos obtenido respuesta alguna, informó Patricia Aldaz. Los operativos contra el Frente Oliver Sinisterra avanzan y debilitan a la organización insurgente, así lo informaron los ministros de Defensa del Interior en comparecencia ante la Comisión Ocasional de la Frontera de la Asamblea Nacional. El ministro de Defensa Osvaldo Jarrín solicitó que las versiones dentro de la comisión sean declaradas bajo reserva, y así se determinó, pese a la negativa de varios asambleístas. Estamos preocupados porque el recibimiento que hicimos a los señores ministros anteriores se las hizo con carácter reservado, y nada de nuevo nos dijeron. Pero al inicio de la sesión, hubo un espacio para que los funcionarios den detalles de lo que se ha hecho al respecto de la situación de la frontera norte. El Ecuador, como es evidente, ustedes conocen, está reestructurando la frontera, está reforzando la frontera, y nos mantenemos atentos en cualquier circunstancia para dar el apoyo que se requiera. En tanto, el ministro del Interior, Mauro Tostanini, detalló una de las operaciones que le comunicó el ministro de Defensa Cafetero este martes. Destacó que la comunicación es diaria con las autoridades del vecino país. Están ya acercando la columna de Huacho, que habían 11 bajas, me parece que 6 muertos y 5 detenidos. Es decir, los están comenzando a desarticular como banda narco-delictiva. Por parte de la Secretaría de Inteligencia, Jorge Costa aseguró que también hay un intercambio directo de información con el vecino país. En base a esta información, nosotros procedemos a pasar a los órganos operativos, que en este caso son fuerzas de más de policía. La comparecencia de los ministros se dio en marco de la sesión número 7 de la Comisión Ocasional de Frontera, en la que se recogen aportes para reformar la Ley de Seguridad Pública y del Estado. En esta reunión, también estuvo presente la hija del fotoperiodista Paul Rivas, quien como familiar de una de las víctimas de la escalada de violencia en la frontera norte, hizo un llamado a los legisladores. Lo único que deseamos como familias es llegar al fondo de todo, es en realidad saber qué fue lo que pasó, cuál es la verdad de todo. Y ustedes, asambleístas, como representantes del Ecuador, sé que ese es su deber, informó Carolina Ossanté. Avanza el tratamiento del proyecto de ley orgánica para el fomento productivo. La Comisión de Desarrollo Económico escuchó varias propuestas de diferentes sectores. Continúa la construcción del informe para primer debate de la Ley Económica Urgente, que fue bautizado como Ley Orgánica de Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo y Estabilidad y Equilibrio Fiscal. Para su realización, a la Comisión de Desarrollo, que es la que da tratamiento al proyecto, comparecieron la tarde de este miércoles varias autoridades que realizaron comentarios y propuestas. También ha sido una propuesta de remisión de intereses, no de multas. Tenemos cartera vencida a los compañeros que desean pagar, pero que los intereses son altos. Lo que tenemos que hacer ahora es caminar hacia la interacción del sector financiero popular y solidario y del sector de la economía popular y solidaria para beneficio, no solo de la economía del país, sino de los socios que la integran. A la sesión también acudieron representantes del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que informaron de un programa de condonación de deudas que afiliados y empleados tienen con el IES. Con esto nosotros esperamos tener una recaudación de 189 millones de dólares. Al beneficio podrían acogerse más de 200 mil empresas. Quienes actualmente tengan convenios de pago con el IES también podrán beneficiarse de este programa. Por las personas que aprovechando la rebaja pueden ponerse al día las obligaciones. Al ser el proyecto de fomento productivo de carácter económico urgente, este primer informe debe estar listo el próximo 9 de junio, informó Carolina Basante. Vamos a contarles que la Confederación Nacional de Jubilados interpuso una demanda en contra del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, esto por una presunta inconstitucionalidad por el descuento que realiza a las pensiones mensualmente. La Confederación Nacional de Jubilados y Pensionistas de Montepío del Ecuador acudió hasta la Corte Constitucional para presentar una demanda de inconstitucionalidad por el descuento de 2.76% de las pensiones que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IES realiza mensualmente. Y este momento nos vemos en la penosa obligación de poner una demanda por descuento indebido de este 2.76%. Afecta directamente a todos los jubilados y pensionistas de Montepío del Ecuador, sobre 480 mil personas. Según Manuel Muñoz, presidente de la Confederación, la decisión habría sido tomada por no obtener respuesta de las autoridades del IES al pedido de dejar sin efecto la resolución del Consejo Directivo tomada el pasado 13 de noviembre del 2015. El descuento de 2.76% con una resolución interna del Consejo Directivo del IES para pagar el 14º y el 13º sueldo, cosa que es ilegal e inconstitucional. En la resolución que ellos tienen, se descuenta a todo activo para este ministerio. Según los afectados, ellos tendrían firmado un acta con las autoridades donde se comprometen a ya no descontar este valor de las pensiones. Y el actual presidente, el señor Rodas, pues hasta este momento no nos ha dado un resultado positivo. Según dieron a conocer, si su reclamo no es escuchado, esta no sería la única instancia a la que acudirán. No nos obliguen, repito, a tomar como mesa de diálogo las calles de la ciudad. Con esta demanda, lo que busca la Confederación es la suspensión inmediata de esta resolución, informó Patricia Aldaz. Y en otro tema les contamos que desde este 11 de junio, el Hospital del IES Quito Sur recibirá a sus pacientes a través del subsistema de referencia que se emplea en todo el Sistema Nacional de Salud. Esto con el objetivo de reducir los tiempos de espera de un paciente que requiere atención para alguna de las 36 especialidades con las que cuenta esta casa asistencial. Cuando se abrieron las puertas del Hospital IES Quito Sur en diciembre pasado, la intención era atender a todos los pacientes que presenten cualquier dolencia. Sin embargo, frente a la gran demanda de personas que llegan con cuadros que tranquilamente pueden ser atendidos y solucionados en establecimientos primarios como dispensarios o centros ambulatorios, esta casa de salud ha considerado regular el uso de la capacidad como un solo objetivo. Así lo explica Andrés Corral, gerente general de la institución. Si logramos contener este 50 o 60% de pacientes que serían resueltos en el primer nivel, nosotros liberaríamos agenda y eso en consecuencia implicaría el que se reduzcan los tiempos de espera para los pacientes que realmente corresponde una atención de un hospital general en donde contamos con especialistas. Es por ello que desde este próximo 11 de junio, la atención en esta casa de salud se va a dirigir primordialmente a los pacientes que presenten cuadros complicados y requieran una atención especializada. Y no es algo que nosotros lo hemos establecido. Es la forma como opera la red pública y el sistema nacional de salud en general. Solo el nuestro, al ser un hospital nuevo, estuvo atendiendo o ha estado atendiendo hasta ahora a libre demanda. Sin embargo, ya vemos necesario el empezar a regular para aprovechar al máximo nuestra capacidad y los recursos con los que contamos. Para de esta manera darle la oportunidad de atención en cualquiera de las 36 especialidades con las que cuenta este hospital a un paciente que lo requiera con urgencia, reduciendo su tiempo de espera, sobre todo cuando se trata de una resolución quirúrgica, añade. Consideramos que se podría reducir al menos en un 30-40% esos tiempos que actualmente los pacientes en algunas especialidades tienen que esperar para ser atendidos a través de la consulta externa. En Quito informó Adriana Rojas. ¿Serán cuatro? ¿Serán cuatro? ¿Serán cuatro? ¡Nos vamos ya! ¡Qué lindo! Bueno, nos vemos el día de mañana. Recuerden que mañana es viernes, así que pongan toda la energía en este día jueves para que mañana esté preparado para ya empezar el fin de semana. A vivir un día a la vez, gracias vecinos y amigos, sigan en TBC, hay mucho para compartir, vivir y disfrutar. Bien estaba Verde Soto y Karina Sarmiento en su... Saboreando la mañana. Eso. Nos vemos, un abracito para todos.